Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubendel, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la segunda parte de Infection Free Zone. No he tenido comentarios en el vídeo anterior, así que vamos a tener que explorar y descubrir las novedades por nuestra cuenta, porque alguna pregunta sobre las armas y tal, pues no he podido verla respondida porque no hay mucho comentario. Es normal, estamos todavía construyendo la audiencia de los gameplays, no reconstruyendo, resucitando. Entonces es normal que haya poca interacción. Pero bueno gente, si os gustan estos vídeos, si os gusta el gameplay, los juegos y lo que hacemos en este canal, se agradece mucho el comentario, el like ayuda muchísimo. Si os gustan, dadle like a los vídeos, que es la única forma ahí que tengo de saber de que os gusta lo que hago y para seguir para adelante, ¿vale gente? Entonces se agradece mucho, YouTube lo tiene en cuenta además a la hora de recomendar el vídeo, la interacción, el comentario, el like, eso también ayuda, ¿vale? Entonces si os gusta esto, dadle like que me ayuda mucho, ¿vale? Gente, segundo día. Hoy tenemos varias cosas que hacer, estamos desmantelando este edificio para conseguir recursos, a la hora de desmantelar, tú puedes conseguir bastante hierro, bastante ladrillo, que los ladrillos no sé muy bien cómo conseguirlos, más que desmantelando. Y luego también importante, estamos pillando documentos técnicos, ¿vale? De esta zona de aquí, también tenemos que ir a una zona más para aquí, un centro de enseñanza que también tiene documentos técnicos. Estos documentos nos permiten tener tecnología o descubrir tecnología para hacer nuevas construcciones. De hecho, fuera de cámara, que no me dio tiempo a grabar, salió después de grabar un mensaje de una radio, automatizado de estos de, si están ustedes en peligro, métanselo a Bunker. Bueno, no se oía muy bien el mensaje porque servía de tutorial para construir una antena de comunicaciones, ¿vale? Para escuchar mejor el mensaje en el futuro. Entonces, para escuchar mejor ese mensaje necesito libros de tecnología que me permitan construir la antena de comunicaciones. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, pillar cosas de ciencia y eso es el tutorial un poquito de árbol de tecnologías, ¿vale? Vamos a ver cuáles son nuestros próximos objetivos. Construir tres campos, muy importante, empezar a generar comida, no solo vivir de las latas. Construir una cocina para hacer raciones de comida y luego llevar el material científico que es esto que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos tres grupos, ya sabéis, de exploradores armados. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a enviar a este grupo por aquí arriba a explorar. Este grupo de aquí va a ir por esta zona de aquí o por aquí arriba, no muy lejos, quizá esta zona. Y este grupo que es el más tocho es el que más se alejará, porque, bueno, el más tocho porque hay uno que tiene un rifle, un AK, entonces es el que mayores posibilidades de supervivencia tiene. Cuanto más nos alejamos, menos sabemos qué hay dentro de los edificios, entonces puede sorprendernos que haya algún grupo de infectados dentro, ¿vale? Porque todo lo que no veamos en nuestro área de visión, no lo controlamos. Solo controlamos lo que tenemos en nuestro área de visión. O sea, que a medida que me interne por aquí, me puede sorprender algún grupo de infectados dentro, ¿vale? Así que cuidadísimo con eso. Bien, vamos a ver mucho en esta vista, porque es una vista estratégica muy buena. Así que voy a enviar a este a que pille las semillas, este y este y este que hagan una ruta, ¿vale? Escabeñear esas cuatro casas en cola. Estos podrían escabeñear por aquí, ¿vale? Dos y tres. Y una vista muy buena esta, ¿eh? La verdad es que sí. Esta pues sí, queda bonita, pero apenas ves mucho. Quizá para construcción esté muy al punto, viene muy bien, pero para una vista estratégica no. Tenemos que construir campos, así que lo vamos a hacer también antes de que pase el tiempo. Son las 12 de la mañana, del mediodía, mejor dicho. Así que importante el tema del campo, ¿vale? Prepara la zona para que sea apta para el cultivo de hortalizas y cereales. Como aquí estamos destruyendo, también había pensado en dejar esta zona libre para hacer aquí los cultivos. Pero bueno, ya que hay una zona libre aquí muy tocha, pues a lo mejor en esta zona aprovechamos para hacer los campos, ¿no creéis? Luego tenemos que hacer también unas vallas. Pero bueno, no sé cómo se hará eso. Así que, en fin. Vale, a ver, los campos, ¿qué requerían? Cuatro de madera, uno de herramientas, que tengo varios de herramientas aquí, ¿no? Varias herramientas. Y semillas, supongo, ¿no? Semillas que hay aquí. Saco de grano. Eso lo llevaré ahora para allí, claro. Vale, espera. Campo, entonces. Dos trabajadores. A ver, ¿cómo lo hacemos? Tres campos. Vale. Mantén pulsado y arrastra. Ah, para rotar el campo. Muy bien, entiendo. No para hacerlo más grande. ¿Hacemos por aquí y probamos, gente? Bueno, podemos hacerlo por aquí, ¿verdad? Si yo dejo pulsado... Vale, espera, es que igual no lo hago aquí y lo hago aquí. Porque si hago primero un cuadrilátero, un rectángulo cerrado, así no gasto muchos recursos en vallas, que todavía no sé muy bien cómo se hacen. Vamos a hacer por aquí el campo, ¿vale? ¿Qué os parece? Venga, por aquí un poquito. Espera. Va a ser un poquito ortopedias esto, ¿eh, gente? Pero bueno. A ver, ¿esto qué? ¿Esto lo puedo escabeñar? Sí. Pues venga. Que tengo aquí a 12 trabajadores sin hacer nada, ¿eh? Y no puede ser eso. Bien, campito. Esto eran árboles, por cierto. No estaba despejado desde el principio. Venga, sí. Un campo. Así el Feng Shui. Puede hacer otro campo. Claro. Igual tenía que haber algo automatizado. Algo que se solapara automáticamente para poder... Para la comodidad. Para que sea un poquito más agradable, ¿no? Porque, claro, intentas hacer el Feng Shui y no queda bien. Pero bueno, no me voy a matar, ¿eh, loco? Lo voy a hacer aquí y se acabó. Así un poquito. Este campo así. En otro hemisferio. Como se pueda, gente. Y este, por ejemplo, pues aquí. Ahí. Es que tampoco puedo ahí hacer gran cosa. ¿Vale? Con cuidadísimo My King. Venga. Tenemos tres campos, ¿ok? No sé si esto luego lo puedo rotar, lo puedo editar de alguna manera. Creo que no. Así que lo puedo eliminar. ¿Vale? Estos son tres campos. Y ahora la cocina que he visto por aquí. Una distribución organizada de los alimentos. Reduce el desprezo de comida. Y permite preparar comidas a partir de alimentos crudos. Eso lo tenemos que hacer también. Se acondicionará un edificio, ¿verdad? Una cocina o algo. ¿Qué tal una cocinita por aquí? ¿Qué os parece, gente? Una cocina aquí en esta zona. Necesitamos también construir, por cierto, una segunda torre de vigilancia. Una segunda torre estaría bien. Bueno, una cocina por aquí. Tiene sentido. Es un edificio no muy grande también. Once madera, cuatro hierros. De este edificio estamos sacando bastante material. Venga, va. Una cocina aquí estará muy interesante. Vallas o zona vallada. Esto requeriría muchos recursos, ¿verdad? Los muros. Alambre de espino. Dificulta y lesiona a los infectados que intentan atravesarlo. Empalizada de madera. Fortificación básica contra los infectados. Hecha de madera. Es fácil de dañar. Este alambre... Bueno, mi duda es si podré generar ladrillos de alguna manera. O solo lo podré hacer escabeñeando. No lo sé. Bueno, escabeñeando no. Desmantelando edificios. Es que luego no se pueden construir edificios desde cero. Bueno, vamos a pensar. Quizá lo primero, la empalizada de madera. Vamos a despejar también algunas zonas. Algunas zonas de árboles y tal. Despejamos por aquí que necesitamos. Hacer una zona despejada. También podría haber hecho por aquí los campos de cultivo, gente. Vamos a aprovechar y vamos a pillar madera de este sitio. No hemos avanzado el tiempo. Llevamos ya 10 minutos casi. Y no hemos avanzado nada de tiempo. Pero es que había que hacer unas gestiones, loco. No muy grande. Son 12 trabajadores. No me queda ninguno ya disponible. Así que, bueno. En cuanto termine de desmantelar, también quedará algún personal libre. Y si viene algún grupo, también lo podemos aceptar. Pero con mucho cuidado con el tema de la alimentación, ¿vale? Que si no, hay más bocas que alimentar y puede ser complicado de gestionar. Bien. Bueno, pues más o menos, ¿no? Claro, la gente que está haciendo la cocina ya son 5. Pero en cuanto terminen de hacerlo, pues venga. Pues ya se estarán libres. Bueno, ya por fin, después de 8 minutos justos de gameplay. Podemos darle a avanzar el tiempo, ¿vale? Poco a poco. 29 grados. Hay que tener también en cuenta la meteorología. Este juego tiene potencial, ¿eh? La verdad es que sí. Tiene buen potencial. Bueno, vamos a activar la vista buena esta. Y luego no sé si podremos expandirnos por aquí. Creo que no, ¿eh? No lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé. Bueno. Vista esta. Tenemos que ir allí a ver si encontramos un coche. Normalmente los coches aparecen pronto. Cuando empiezas una partida. En mis dos pruebas anteriores y la demo, los coches aparecieron enseguida. ¿Qué ha pasado? Necesitamos un espacio de trabajo donde... Ah, vale. Podríamos experimentar y rediseñar toda la tecnología anterior a la pandemia. También podríamos almacenar allí todos los libros. Construyamos un centro de investigación y estemos allí en las metas más técnicas. ¿Ok? Tenemos uno de combustible también. Para el tema de los coches cuando los encontremos. ¿Este qué? ¿No tiene órdenes en cola? ¿O qué? A ver, espera, espera, espera. Por favor. Aquí, aquí y aquí. Eso es. Ahí está. Vale, perfecto. Voy a girar un poquito así. ¿Vale? La cámara. Y, bueno, aquí cortando madera. Vamos a ver cómo estamos. Aquí ha habido bastante desmantelación. Todavía siguen desmantelando. ¿Cómo puedo saber yo cuánto queda por desmantelar? Porque aquí siguen trabajando, ¿verdad? Desmantelando. O ya están libres. No, uno de 48. Siguen, siguen llevando cosas, ¿eh? Para el búnker. Bueno, vamos a pensar el tema. El tema, espera, un poquito de pausa. De las empalizadas de madera. Porque, claro, esto requerirá mucho metal. Las metálicas. A ver, un segundito. Cinco de metal. Cinco de metal, ¿por cuánto? Por un cuadradito. No, lo sé. Vamos a probar con la madera primero, ¿vale? Venga, a ver. ¿Cómo podemos hacer? Mi idea es quizá este cuadrilátero, un rectángulo y luego una especie de, yo qué sé, supositorio, ¿vale? De seguridad. Ah, y tenemos que hacer primero la torre. Perdón. Vamos a hacer la torre primero, gente. La torrecita. Vale. Esta torre de aquí tiene este rango de visión. Entonces tenemos un punto ciego aquí. Van a venir muchos infectados por esta zona. Entonces tenemos que hacerla igual por aquí. Vale. Punto ciego. Bien. Si alguien viene por aquí, si los infectados vienen por aquí, les golpeará la gente que esté en este edificio, la gente que esté en este edificio, la gente que esté aquí y aquí. Si es que hay gente armada, ¿vale? Y si vienen por aquí, golpearán de aquí, de aquí y... Sí, tengo gente armada. Y de aquí. Vale. Podemos escabeñear esto que me está tocando las narices. Venga, quita esto, anda fuera de aquí. Reúne metal. Y la torre de madera. Quizá por aquí que se solapen un poquito los puntos. Aunque también me gustaría tener un poquito de acceso en esta zona. Venga, voy a hacer por aquí, ¿vale? Aunque también, claro, necesitaría aquí, pero bueno. Vamos a hacer por aquí. ¿Vale? Vamos a girar. Espera, que se gira pulsando el ratón. Venga, por aquí. Eso es. Sí, me vendría bien más gente, la verdad. A ver cuánta comida produce esto. ¿Ok? Vale, vamos a quitar quizá... Voy a quitar a... ¿10 trabajadores para esto? Madre mía, loco. No, vamos a poner 8 y vamos a subir aquí. 2 de 5. 7, 6, 5. Máximo que se pueda. Ay, perdón, he asignado aquí a 2. Jefe, nos estamos quedando sin espacio para los recursos. Tenemos que construir un almacén. Vale, muy bien. Perfecto. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué casas tienen más capacidad aquí. 47, 46, 41, 39, 39. Pues de lo que nos queda este, ¿verdad? Este podría ser un almacén. Make sense. 47, 46, 41, 43. Vale, pues este. Este va a ser un almacén, ¿vale? Lo vamos a construir como almacén. Perfecto. Venga, va. Claro, porque aquí... Esto tiene un límite. Bueno, tenemos todavía la mitad. Pero está bien que me hayan avisado pronto. Está bien. Bien, se está haciendo de noche. Vamos, estos se han quedado aquí haciendo el monks. Así que... Vamos a pillar aquí un poquito. Bueno, ahora que se está haciendo de noche, yo volvería. Aunque estos son... Están muy capacitados para internarse un poquito en la oscuridad. Creo yo. No lo sé, no lo sé. Vamos a vigilar, ¿eh? Porque, claro, los tenemos haciendo poca cosa. ¿Dónde están los otros? Espera. ¿Un squad? ¿Otro squad? Ah, están muy juntitos estos, ¿eh? Vale. Uno, dos y... Bueno. Iza Skabengear. Haced solo una ruta porque se está haciendo de noche. Tampoco quiero yo liarla demasiado. Vale. Un poquito de ciencia llevan. Muy importante que vuelvan. Vale. Las seis ya no se trabaja. A partir de ahora, creo. Me parece. Están volviendo todos los puntos. Está muy bien, ¿eh? He visto aquí los trabajadores con este resalto que tenemos. Y estos, pues no lo sé. Yo los voy a poner aquí en el cuartel general, quizá. O aquí. Es que no quiero demasiado... Demasiadas actividades. Estos no se llevan el grano al final. Esta noche el luna llena del cielo está totalmente despejado. Esto es muy bueno, gente. Hay casi tanta luz como de día. No debería haber infectados en las calles esta noche. Muy interesante. Entonces sí que puedo dedicarme a Skabengear un poco, gente. Esto es casi como ser de día. Es que a los infectados les afecta mucho la luz. En la introducción... Decían que... Bueno, usted tiene que volver, ¿verdad? Pues nada, volver. En la introducción decían que... Los infectados sean como vampíricos también. Por eso siempre se esconden de la luz. Así que cuidadísimo. Pues nada, voy a aprovechar y Skabengeo un poquito, ¿no? Vale. Estos van a ir, por ejemplo... Cuidado aquí que me puedo encontrar alguna sorpresa desagradable, ¿eh? Entonces, mira. Voy a Skabengear las zonas conocidas. Cuatro. Y estos también. Tres, cuatro y cinco. Venga, va. Y estos sí que se podrían, que están equipados con el rifle, internarse en las zonas que no hemos visto. ¿Esto cómo me lo puedo llevar, gente? No lo sé todavía, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de traya. No muy rápido tampoco. ¿Vale? ¿Vale? Quiero probar el tema de las empalizadas. ¡Eh! El coche, por fin. Acabamos de encontrar un coche que parece reparable. Vamos a tratar de hacerlo funcionar de nuevo. Perfecto. Vale, quiero que en el coche vayan los tochos estos, ¿vale? Entonces, esto está esperando órdenes que vayan al coche. El coche tiene combustible y estado de... el estado físico del vehículo, ¿vale? Bien, espérate. Vamos a ir así en plan normal que quiero probarlo del tema de las empalizadas y eso. A ver, ¿cómo podemos construir? Cero... O sea, me hace una extensión, puede ser, que me haga. Podría ser. Un poquito... Que haya un poquito de espacio por detrás de la carretera. Vamos a probar, ¿vale? Ah, muy bien, entiendo. Por ejemplo, así, ¿no? 15... Es mucha madera, ¿eh? Es mucha, mucha madera. La verdad es que sí. Vamos a probar a hacer... Una extensión así. Va a ser mucha madera. Bueno, hay mucha madera que cortar. Vamos a tener que dedicar a muchos trabajadores a la madera. Entonces... Ya que estoy, vamos a recoger un poquito más aquí de madera. Ok, 14 trabajadores. Aquí... Que me vengan más grupos de... De gente random. Que los quiero aquí, ¿eh? No coméis. Os todos taláis. Bien, estamos cerquita de aquí ya. Muy cerquita del coche. Ok. Viene bien la noche. Una noche tranquila como esta. Que habrá pocas. Estos... Ah, vale. Están escabeñando. Habrá pocas. Pues una noche tranquila para... Gestionar un poquito... Algunas construcciones y algunas exploraciones. Vale, estos están ya mirando el coche. Se van a meter dentro. Perfecto. Y fijaos. Tenemos estado del vehículo. A ver cómo lo podemos reparar. Y luego el combustible. Que aquí tenemos cuatro de combustible que hemos encontrado por ahí. Echaba mucho menos el conducir. Esto nos ayudará a acelerar la búsqueda. Y podemos atropellar. A los invitados si se acercan demasiado. Cuidado. Eso también vale como arma. Vale. Tres de tres. Hay que vigilar esto, ¿eh? Ok. Pues volvemos. Esto para irnos lejos a explorar. Podría venir muy bien. Así que mira. Me voy a ir aquí abajo y exploro. En esta zona de aquí. Venga, va. Aprovecho y veo que hay por aquí. Hay un poquito de latas. Quizá hay algo especial en este almacén abandonado. A lo mejor hay un documento científico más. Who knows? Los libros de cien. Estos llevan libros de cien. No llevan nada. Y en el automóvil también puedes meter cosas. Evidentemente, claro. En el maletero y todo eso. Bien, 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 bien. Vale, cuidado, ¿eh? Hay que hacerlo bien. Hay que pensar. Vamos a ver. Mucha madera necesito para el tema de las vallas. Yo quiero hacer las vallas. La verdad es que sí. Porque a medida que pasen las noches será más difícil. Vale, por ejemplo. 24 de madera. Venga, vamos a hacer un poco hasta aquí. Vamos a probar. 14 de madera, ¿vale? A ver cuánto tarda en hacerse. Me faltan trabajadores. Entiendo. Que estamos haciendo muchas cosas a la vez. Muchas, muchas cosas. A ver. 5, 4. Bueno, de aquí no quiero a todos. Venga. Aquí que saquen solo... Que saque uno solo. Hierro. Y aquí vamos a poner a 1 de 2. Vale, va por secciones, ¿verdad? 1 de 2. Uy, hacer las vallas da mucho trabajo, ¿eh? Da mucho, mucho trabajo. Me faltan trabajadores. Vale. Bien. Vamos saliendo. Venga, vamos aumentando el tiempo un poquito. Ya es la 1 de la mañana. La música está guapa, ¿eh? Genera tensión. Sobre todo la noche, ¿eh? Está guapa, está guapa. Este juego tiene potencial, ya digo, ¿eh? Venga, un poquito sacando de aquí. Es que, claro, tengo que preocuparme también de las demás patrullas. Y bueno, voy a darle mucho a estos porque, claro... Estos están esperando. ¿Hay alguna opción para que...? Ojo, tendría que haber una opción para que saquen o looteen automáticamente. Cambio, dividir, volver al cuartel general o disolver. Bueno, con este botón sabemos que vuelven. Ok. Bueno, pues venga, pillad un poquito de comida. Va a ser importante. Y lootead también esta zona. Y vosotros, quizá os vayáis a ir aquí. No me atrevo mucho a meterme aquí. Quizá pueda haber infectados porque está en la zona fuera del visual. Pero vamos a probar, ¿vale? Necesitamos comida siempre que podamos. Esta comida debería durar perennemente. Vale. No lo sé. Son las 3 de la mañana ya. Estos están looteando aquí bien. Perfecto. ¿Qué hemos encontrado? No hemos encontrado nada. Qué fail, loco. Aquí hay herramientas. Vamos con el coche. Vale. Vamos con el coche. Nos ponemos aquí. Ok. Ok. Perfecto. A ver. Estos están volviendo y esos también. Muy bien. Perfecto. Bueno. Ya como empieza a ser de día vamos a poner el tiempo normal. Claro es que aquí hay muchos trabajadores también. Bueno. Dos, dos y dos. Me extraña que solo haya dos para un pedazo de campo, ¿eh? Pero bueno. Vale. Salimos de aquí. Vamos a por las herramientas, cosas importantes. Perfecto. Estos van a ser el main equipo, ¿eh? De hecho lo podemos llamar equipo principal. Eh... Principal. Vamos a llamar. Vale. El equipo principal. Si tenéis ideas, ¿vale? De nombres de un equipo que la punta de lanza. Los más fuertes que pueden irse más lejos y más posibilidades tienen de supervivencia por el rifle, ¿vale? Ah, mira. De hecho, esto puede ser experiencia. No lo sé. ¿Experiencia puede ser esto? A ver. No. No es experiencia, ¿no? No sé qué puede ser esto, ¿eh? Es posible que sea experiencia. No lo sé. Pero... Cuidado, ¿eh? O sea, si tenéis ideas de nombres me podéis decir en los comentarios, ¿vale? Sabéis que yo agradezco mucho la interacción, que lo tiene muy en cuenta además YouTube. Y yo escucho y leo todo lo que me decís. Vale. Quizá medicinas también sea importante. Vamos con el coche. Voy a poner la vista un poquito arriba, ¿vale, gente? Porque si no... A ver, combustible, ¿qué tal? Bueno, ya ha gastado un poquito, ¿eh? Quizá no haya que gastar mucho aquí. Aquí hay algo, ¿eh? Edificio agrícola. Oh, entiendo, chaval. Bueno, para lootear, claro. Estos pueden dejar aquí automáticamente las cosas. Vamos a lootear estas tres casas. A ver si en el coche... Mira, en el coche han metido cosas. Es que está muy bien el coche. Si encuentran un camión, ¿qué pasará? Vale, estos han hecho esto. La cocina está casi a punto de hacerse también. Y tenemos que ver cómo funciona esto. ¿Cuánto puede producir? Llevamos ya 20 minutos, gente. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Vale, el grano. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué no puedo llevarme este grano? Eh... Aquí. Necesito llevarme grano, ¿no? ¿Podréis llevaros el grano de alguna manera? Vale, yo sigo looteando por aquí. Estos habrán metido más cosas aquí. Jefe, acabamos de encontrar un animal muerto. Pero la cosa es que estaba, literalmente, hecho pedazos. Los infectados, ¿no? No puede ser un infectado cualquiera. Wow. Hay marcas de dientes en parte de la piel. Y parecen dientes de perro. Uh... ¿Habrá aquí fauna? ¿Habrá furries zombies? Cuidado, eh, chaval. La cosa se pone intercambio. Más variantes de infectados. Aparecerá Joel, versión perro. Versión perro rabioso, infelicioso. Eh, espera. Mételo ahí, ¿no? Claro, mira. Se iban al almacén directamente. Podían irse aquí y meter las cosas. ¿Meterán las cosas? ¿Podéis meter aquí las cosas, por cierto? Los han metido. Muy bien. Si yo me salgo... Puedo escavenllear, 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 escavenllear. Pero claro, es que se van a ir al almacén directos. Bueno, vamos a vigilar eso, ¿vale? A ver. Wattlesey. Estos pueden ir... La verdad, son las 9 de la mañana. Se pueden ir lejos. Vale, pues venga. Por aquí, un poquito, por aquí. La gestión de esto es un poquito pesadita. Un poquito, eh. No voy a decir demasiado, pero... Un poquito sí. La verdad. Estos que pillen por aquí. Estos como no tienen coche. Pues bueno. Al final, iris war iris. También puedo disolver un squad y decir... Oye, mira. Mira, aquí falta algo. Vale. Vamos a poner arcos, de momento. En las... En las estas, ¿vale? En las torres. Arcos, de momento. Nos vale así. Hay que conservar quizá la munición. Por si acaso. Yo creo que... Las pistolas de estos consumen munición. Tiene que ser. Sí o sí. No puedo tener yo... De gratis cuatro pistolas ilimitadas. No entiendo. Ah, vale. Espera. Es que estos estaban llevando semillas, ¿verdad? ¿Y dónde están las semillas? Ah, meteos aquí. Meteos aquí dentro. Meteos aquí. Llevadlas para adentro. Llevadlas para adentro. Venga, ¿estos qué? Es que vengeando ahí un poquillo. Tengo casi lleno esto. Viene muy bien esta zona. Venga, vamos a meternos aquí. Lo vamos a llevar. Venga, lo vamos a llevar ya. Y nos vamos con el coche, ¿ok? Venga. Let's go. ¿Cómo se recargará el combustible del coche? A lo mejor se recarga automáticamente o cómo. Mira, estos van por aquí. Vale, eligen la ruta más rápida. Evidentemente sí. Yo iba a meterme por aquí. No tiene ningún sentido, Robert. Para el instinto de supervivencia, loco. Bueno, aquí hay mucha gente talando. Entonces también estoy pillando a mucha peña en plan maderil. Mucha madera necesito, ¿eh? Tengo a dos trabajadores libres. Claro, tampoco puedo destinar más recursos porque ya tengo aquí a 19 trabajadores con el tema de la madera. Entonces, bueno. Vendría muy bien también... A ver, una puerta. ¿Puedo hacer una puerta? Aquí, ¿no? Puerta metálica. Puerta de madera. 30 de madera. La madre que me parió. Ay, Dios. Pues no lo sé. Vamos a ver. Una puerta... Oh, es tochísima. Mira, esto sí que se... Tiene un imán automático. Claro, es que hay que dejar pulsado para poder rotar. Si yo quiero rotar una puerta de madera... Esto rojo no me gusta mucho, la verdad. Ah, vale, vale. Claro, claro que no me gusta mucho porque no se puede. No se puede a través de las carreteras. Jolín. Tendría sentido, ¿no? Ponerlo en la puñetera carretera, loco. ¿Cómo no? Aquí, por ejemplo, en este cruce... Ay, va a ser un poquito ortopedia es esto, ¿eh? Pero bueno. Puerta de madera. ¿Dónde podemos poner las puertas, gente? Claro, como faltan comentarios, pues... Os podría preguntar. Me podríais decir para el siguiente gameplay, pero... Muchos lo vamos a tener que hacer por nuestra cuenta. Por ejemplo, una puerta aquí. Ah, mira. A ver si puedo. Bueno, me deja medias. Pero claro, tiene que estar bien solapada. Entiendo. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Claro, si lo hacemos mal, gente... Pues la hemos liado. Vamos a hacer primero hasta donde quiera, ¿vale? Vamos a hacer primero las vallas. Y luego ya veremos, gente. Vamos a intentar que sea por aquí. Claro, es que... Mira. Igual no me la juego mucho, pero claro, es que aquí me voy a dar con el edificio, loco. Un poquito más, ¿ok? Es que también necesito dos trabajadores. Siempre tendría que tener gente libre. Tendría que tener peña libre... Para cualquier construcción que necesiten en el momento, ¿vale? Vale, estos también están haciendo ahora. Han dejado aquí el grano. El grano debería estar aquí. Ahí está. Lo acabo de ver. Uh, vale. Bien. ¿Cuánto se produce aquí? Se está produciendo... A ver, tres de grano. Entiendo. Fertilizantes y tal. Dos trabajadores aquí. Otros dos aquí también produciendo grano. Y otros produciendo grano. Vamos a ver qué pone aquí. Eficacia. Menos 6% de temperatura. Bueno, hace bastante calor. 36 grados. Y 19 horas para producir. Tres de grano. Bueno, por lo menos estamos produciendo grano. Entiendo. Vale, llevad este uno de grano por aquí. Y sigamos pensando, ¿vale? Quizá debería hacer primero las puertas antes que las vallas. Es muy posible. Y a partir de las puertas hacer las vallas. En vez de hacer la valla y después la puerta. Es decir, mira, se va a entrar por aquí. Se va a entrar por aquí. Se va a entrar por aquí. Entonces, igual deberíamos entrar por aquí. Y ya veremos. Vamos a intentar. Una puerta de madera. A ver si puedo... Es que es un poco coñaz, men, eh. La verdad. Cuadrar aquí, eh. La puerta de madera. Es que no quiero. Yo quiero que sea... Quiero que sea así. Quiero... Quiero que esté puesta... Quiero que esté puesta... En... 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 Horizontal. Transversalmente hablando. Es que se pone solo aquí. Tengo al resto. Tenemos a estos aquí. Y tenemos a estos aquí. Vale. Salid. Y... Nada. Meted cosas. ¿Cómo puedo yo equiparme con las cosas de aquí? Vale. Pilladlo de aquí. Y metedlo. ¿Ok? ¿Cuánto hay en el coche? Ya está. Todo despejado. Ok. Vamos a dejar el coche por aquí. El coche se ha autoabastecido. Vamos a arreglar el coche también. Ya que estamos. Lo que pasa es que fíjate. Como no tengo trabajadores libres. Pues... Me faltan. Por eso vamos a dejar... Venga. Cuatro trabajadores libres para que se dediquen a arreglar algunas cosas de urgencia. Y el tema de las puertas. Yo creo que primero voy a hacer las putas puertas, gente. Porque... Es que si no, va a ser un doloramen. Debería ser así. A ver, espera. Si puedo, ¿eh? Y puedo lo hago, ¿eh? Una puerta por lo menos aquí. Giro, 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 giro. Y ahí. Por favor. Complétate. Y ahora. Vamos a ver. Porque claro, sería lo suyo. Primero hacer la puerta y después el resto, ¿no? Ahí. ¿Se autopondrá esto? Vale. No está el Feng Shui bien hecho, pero no pasa nada. Ya para la próxima serie. Ya sabemos que primero la puerta, ¿vale? Bien, bien. A ver, quieto, quieto. La gente. Squats, por favor. Vete a la patrulla. ¿Dónde está? Quiero ver. Aquí hay dos patrullas. Y la tercera. Vale. Estos están lejos. Tenéis que iros ya. Escabellead. Y piraos. Bueno. Llega la noche. Y vamos a irlo dejando por aquí. Después de esta noche, ¿vale? Vamos a ver. Porque esta noche habrá Gresca. Esta noche va a haber Gresca. Vale. Ahí ya veo una patrulla de zombies. Bueno. Controlado. Perfecto. Vosotros no tenéis que escabellar ya. Porque no tenéis más. No tenéis más. Volvemos. No pasa nada. Volvemos. No hace falta que luteemos más tochamente. Tenemos el coche. Hemos empezado a hacer vallas. Ok. Vale. Esto tiene que construirse. Hay bastante madera. Bueno. Bastante no. De hecho. Mira. Desmantelando esta casa quedó un hueco libre. ¿Verdad? Mira. Van ahí con la luz. Qué guapo, tío. Qué miedo también, ¿no? Te pones en el lugar de estas personas que van ahí. Por la noche con la luz. Puede salir cualquier cosa. Cuidadísimo, eh, Michael. Mira, mira, mira. Una horda. Vale. A ver. Bien. Dos y dos. Necesito gente, la verdad es que sí. Vale. Nos podemos poner. Aquí dentro también hay estado de la estructura. Defensas, en teoría. Bueno, muros. Vale. ¿Qué tal vamos de las raciones? Por cierto. ¿Se ha hecho una ración, por lo menos? Muy bien. Vale. Voy a meterme con uno aquí. Y voy a meterme con otro aquí. Vale. Venga. A los edificios. Uy. Tres hordas, eh. Tres hordas. Bueno, vamos a ver, eh. Porque, claro. Vale. Vienen justo por un punto ciego muy tocho, eh. Vale. Claro, si los disparan, dejan de atacar ese edificio. Otra horda más. Muy bien. Esta que hay punto ciego. Vale, vale. Bien, bien. Bueno, mientras pueda. Vale. ¿Cómo ha quedado esto? Ni tan mal. Hay bastantes armas. Tenemos que vigilar la munición a ver cómo se gasta. Vale, poco a poco, gente. No le doy más velocidad porque quiero ver cómo gasta en la munición. Sigue habiendo 31. Quiero ver también cuánto daño hacen, cómo baja la vida de las hordas. Es bueno estudiar esto un poquito, ¿vale, gente? No ha bajado la munición. Aquí ocurre algo. Bueno, podemos arreglar también. Ahora sí que podemos darle un poquito más rápido. ¡Oh! ¡Lobos chungos! Al final, es verdad. Hay furros locos. Se acercan algunos perros infectados. Corred. Claro, aquí no... Pegarse al raso es la muerte. ¿Estos cuánto aguantarán? Van directos a la esta, por cierto. Hostia, es una manada que flipas, ¿eh? ¡Han atravesado! Bueno, no, porque al final han pasado por ahí, ¿no? Vale. Bueno, ya murió. Quería ver un poquito el estado. Ni tan mal. Ni tan mal. 2500. 2980. Bueno, vamos a darle a reparar todo. Ya que está, para que lo reparen. Esto ha quedado bastante roto. Hay un punto ciego aquí importante. Claro, me molaría ver, de un vistazo, ver todos los puntos de las torretas. Así sabría. Vale, tendríamos que construir por aquí una torre en el medio. Pero claro, requiere dos trabajadores más. Serían dos trabajadores menos disponibles. Vale, pues ya sabemos. Para la próxima tenemos que hacer... Antes de las vallas tenemos que hacer los puntos de entrada. Tenemos que hacer una entrada quizá por aquí. Otra entrada quizá por aquí. Y otra entrada por detrás. Dos entradas por un lateral y una tercera por aquí. Por aquí tendría que ser. Cerrar. Cerrar quizá toda esta zona. Podría ser, la verdad. O cerrar esta zona. Todavía no lo sé. Igual cierro esta zona y ya veremos. De hecho... Yo creo que sí. Yo creo que podemos cerrar esta zona. Mira, vamos a retirar esto. Retiramos esto de aquí. Y ponemos una puerta de madera aquí. Si es que me deja. Vale. Así. Y luego... Ya veremos. Ya veremos. Una zona quizá por aquí. Cerrar por aquí. Giro. Pero no sé si... ¿A dónde va? ¿A dónde va? Madre mía, eh. Ya digo, esto es un dolor. Esto sí que lo podrían arreglar un poquito. Gira. A ver. Espera. Vamos a girar. Giramos. Y intentamos por este cartel. Me cago en mí, eh, loco. Y la ponemos así. Claro. Es un incordio. Vale. Es un incordio, claro, porque se solapan las maderas estas, ¿no? Luego podría hacer, la verdad. Porque ha quedado un poquito aquí la empalizada chungui-bastelungui, ¿no? Sí. Se cierra aquí, ¿verdad? Aquí no se puede. Ahí sí que se cierra. Se cerrará. A ver. Comprobemos. Sí, bueno. Veis que lo importante es al final crear primero la puerta y después la valla. Vale. Esto... Bueno, quizá por aquí... Este podrá disparar por aquí atrás, ¿verdad? O sea, claro, la torre dispara desde atrás. Entonces tengo la muralla y la defensa de la torre. En vez de poner la torre aquí, la pongo aquí. La muralla, ¿qué os parece? Venga, lo hacemos así un poquito, ¿vale? Venga, va. Para la próxima ya, sé que tenemos que hacer las... Las cosas un poquito con la puerta primero. Con los perímetros de entrada y salida. Vale. Entonces era una construcción... Buah, es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho esto. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, requiere mucha madera. Tenemos acceso a bastante madera, por cierto. Así que, pues, bueno. Pero claro, necesitamos para construir, acondicionar, etc. Entiendo. Pues esto es cuando corten... Uf, la verdad es que es mucha madera, ¿eh? No te voy a decir que no. Pero bueno, por lo menos esta zona está... No hace falta cerrarlo todo inmediatamente. Poco a poco, ¿vale? Esto ha quedado más chungo pastelungo que flipas. Pero bueno. Pero bueno, loquete. De hecho... De hecho, no sé yo, bueno. A ver. No importa. Mientras cierre, cierra, ¿no? Pues ya, te callas, loco. Te callas. Venga, callas. Leña el mono, venga. Que termine la noche. Que hay muchas cosas que hacer. Venga. Ahora, trabajar. Yo creo que poco a poco. ¿Cuál podría ser el siguiente objetivo? Pues lo de la investigación, ¿cierto, no? ¿Podemos hacer algo antes de acabar el gameplay de hoy, por ejemplo? Algo de la investigación. Alguna historia. Bueno. No lo sé. Lo vamos a dejar para el siguiente. En play, hemos intentado hacer las primeras estructuras y tal. Hemos hecho los primeros cultivos. ¿No? Están produciendo un poquito. Dos, cuatro, seis trabajadores. Necesito gente. Venid. Grupos a mí. Grupos a mí. ¿Vale? De momento... Bueno. Esto me gusta. Estas raciones en la cocina. ¿Vale? Vamos a estar pendiente de repararse. Hay uno de cinco trabajadores. Porque no tengo más acceso. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro. Necesito asignar el máximo de trabajadores aquí siempre para las raciones. Este sí que lo quiero entero. Esto está reparando. Esto debería estarse reparando también. Tendría que hacer una... Una torre... Bueno, ya veremos, la verdad. Ya veremos. Si yo derrumbo esto, me llevo cinco de madera. Comprendo. Bueno. Bueno. Quiero probar, ¿eh? Voy a derruir. Y voy a intentar hacerla más recta. A ver qué puedo hacer, gente. ¿Vale? Hacerla más recta aquí. A ver cómo puedo hacerlo. Quizá pueda hacerla así, inclinada. Solo quiero probar la destrucción y construcción. A ver qué tal. Cuánto tardan en destruir. Así vemos todas las mecánicas del todo. ¿Vale? Pues sí. Y hay mucho... Falta de muchos trabajadores, la verdad. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí, gente. Día cinco, ¿no? Día cinco, ¿no? Agosto. De este juego. Y... Y nada. Pues nos veremos en la tercera parte. Gracias por estar ahí. Dadle y cardos si os gustó el vídeo. Que se agradece mucho. Comentad lo que necesitéis. Que yo os escucho y os leo. Nos vemos. Adiós.